Los deportes extremos también es algo que se ha ganado su espacio en todo lugar y se han abierto muy urbanos en muchos extremos. Ahora, hay autoridades que parece que no entienden esto. No lo entienden, claro, no lo ven como algo cotidiano ni fácil de comprender y es por eso que tiene su negativa. Van a ver ustedes a continuación un video donde un policía prohíbe el uso de patinetas en una plaza, en un parque. Los muchachos que están patinando los voy a arrestar. Voy a llamar a la defensoría. ¿Cómo estás, Marcita? Nos quieren arrestar por... Leo. Lo siguiente, joven, si no me has escuchado a un principio. Es el coronel Grandi, aquí han venido en patrullas, ya nos van a venir a arrestar y están en la plaza Baroa, aquí en la plaza Baroa. Son menores de edad igual. Se van a ver los próximos días, esta noche, vamos a prohibir los que están bailando. Solo por patinando. Bueno, esa prohibición, usted llegó a escuchar, los vamos a arrestar a quienes estén patinando. ¿Está prohibido? Aparte dice que está prohibido, me llama la atención. Priscila, usted tiene entrevista. Donde tenemos entendido es el gobierno autónomo municipal de La Paz quienes tienen que normar toda esta utilización de estos espacios públicos. Es por eso que está con nosotros Janet Perrufino, directora municipal de Deportes. Para aclararnos esta figura, porque cuando este video se hizo viral en las redes sociales, nos llamó la atención, los vamos a arrestar a quienes estén patinando, a quienes estén utilizando este tipo de elementos en la plaza Baroa. Bienvenida, directora, un placer tenerla. Bueno, buen día, Priscila, buen día a todo el país. Bueno, si esto se dio hace alrededor de 10 días aproximadamente, me llamaron los jóvenes que estaban siendo, entre comillas, amenazados, y yo asistí al lugar, al punto. Me comuniqué, hablé con el mayor que está a cargo. Bueno, pues aclaramos esta situación. Los parques son espacios públicos, eso significa que cualquier persona puede tener acceso. ¿Qué es lo que mencionan ellos? Que hay un reclamo de los vecinos con respecto al sonido, que se estaría dañando el ornato público, y claramente se especificó que el ornato público no estaba siendo dañado, que ellos mismos generan algunos elementos para su práctica. Ellos construyeron una gran banca especial para la práctica. Que ponen unas rampas también ellos. Que ponen las rampas. Bueno, es parte de, desgastamos el piso caminando, pero también con la patineta. Además estamos desgastando con una actividad sana. Positiva para la comunidad. Yo creo que ahí el municipio, no sé, pero yo, que pago mis impuestos, feliz que vuelvan a arreglar la plaza. Bueno, pero además, nosotros como gobierno municipal, como dirección de deportes, y es parte de la política de nuestro alcalde, el doctor Revilla, es promover, motivar actividades positivas para los jóvenes en todas las diferentes gamas. Acá estábamos hablando hace un momento de la llegada de presidente FIFA, digamos. Está bien, es el fútbol, pero también hay un grupo de la población, jóvenes y señoritas que les interesa practicar otro tipo de disciplinas, como el roller, como el BMX, el skate. O sea, hay varias parkour, varias formas que los jóvenes se encuentran como interesantes al ser practicados. Y te digo, este tipo de situación y posición de algunas autoridades, no solamente se da con los jóvenes que practican skate, sino también BMX y todas las otras formas diferentes de practicar algún deporte o actividad. O sea, no es la primera vez que la policía no comprende que estos son deportes, que son actividades distintas de recreación para los jóvenes y que en este caso querían arrestarlos. Dios, eso ya es un extremo. Sí, no es la primera vez, se da de manera recurrente. Nosotros acudimos cada vez que nos informan los jóvenes que están, digamos, siendo privados de su derecho al acceso. Entonces, porque en algún momento me preguntaron si yo había dado un permiso expreso a estos jóvenes para que utilicen la plaza. Y yo les contesté, bueno, sería dar un permiso expreso a esa familia que está pasando. A mí para que pueda ir a la plaza de acá, de la 21, digamos. Sí, entonces yo creo que ha habido un malentendido entre los vecinos que algunos no están de acuerdo. Pero bueno, todo el mundo puede estar de acuerdo o no. El tema es respetar las otras formas de vida de la comunidad. Ahora, si se ha dado tantas veces, directora, ¿se ha tratado de dar una reunión con el Comando Nacional, Departamental, para explicarles qué dicen las normas respecto a estos espacios? Porque ir cada vez donde la llaman, qué complicado, ¿no? Mejor que, bueno, la cabeza sepa y les diga, señores, aquí no está prohibido patinar, no está prohibido bailar, no está prohibido pasear y que se haga de forma libre. La Secretaría de Seguridad Ciudadana está haciendo esta gestión con todas las instancias porque es la instancia competente, ¿no? Y se va a abrir poco a poco. Porque no te olvides que hay una constante rotación, ¿no? Podemos hablar, llegar a ciertos acuerdos con ciertas autoridades, pero la rotación constante que se da, eso no permite que esa posición, esa visión, esa actitud propositiva hacia los jóvenes y hacia la práctica de estas formas diferentes de deporte y actividad física se ha permitido, aceptado y además promovido y motivado por ellos mismos, ¿no? Claro, porque es una seguridad. ¿Qué están haciendo los jóvenes? Una actividad lícita, deportiva, diferente, que es mejor que verlos tomando su traguito ahí en la plaza, ¿no? Es muy diferente. En la plaza estaban jugando, estaban practicando, estaban mejorando sus estilos, bueno, jóvenes y señoritas menores de edad, pero además, y una señora se acercó y les dijo a la policía de que ellos disfrutaban ver a los jóvenes, ¿no? Haciendo algo tan interesante, tan lindo, ¿no? Yo creo que hay una porción, un grupo de la comunidad que probablemente no entienda, pero hay una gran, gran cantidad de población que apoya este tipo de actividades y nosotros como gobierno municipal. Para que quede claro, por favor, ¿qué dice la norma? ¿Las plazas, los lugares, espacios públicos pueden ser utilizados para estas actividades? Pero por supuesto, o sea, mientras no se destruye el ornato público, ningún espacio está prohibido. Bueno, al margen de la plaza Murillo, digamos, que tiene ciertas condiciones y reducciones por estar próximo al Palacio de Gobierno. Pero más allá de eso, todos los espacios son espacios públicos. Muchísimas gracias, directora, por aclararnos esta figura y a los jóvenes que no pueden arrestarlos por patinar, por bailar en las plazas, porque también me llegaron denuncias de que les prohibían bailar en las plazas. En la parte final del video, bien lo dice Juan Carlos, le dice que no se puede bailar. Por Dios, vamos a hacer ejercicio en las plazas, podemos hacer todo, porque son los espacios públicos que además nos dan derecho por el pago de nuestros impuestos. Ha sido un placer tenerla acá, directora. Gracias, Priscila, cuando tú quieras. Gracias. 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 Gracias.